Tras el ciervo de cola blanca. En muchas zonas del oeste, localizar un ciervo de cola blanca es tarea fácil, pero lograr cazar uno de estos gigantes del oeste puede ser complicado. Cazar un ciervo de cola blanca en el oeste sin duda es diferente. Es un proceso más visual, pasas más tiempo sentado en un punto clave o conduciendo para poder cubrir más terreno usando prismáticos, telescopios terrestres, para intentar decidir dónde instalarte. Puede que no coman en sitios concretos como en el medio oeste, pero lo que pasa es que están más concentrados en ciertas zonas y así es más fácil localizarlos. Es mucho más fácil identificar los patrones de los ciervos. Los senderos a orillas de los ríos son estrechos y no hay muchos sitios donde esconderse, así que las zonas en las que pueden vivir esos ciervos son muy pequeñas. Hay muchos espacios abiertos, así que puedes llegar a ver 100 ciervos, pero que se pongan al alcance de tus flechas ya es otra historia. Cerca de mi casa no hay espacios abiertos tan grandes como los del oeste. Sin duda tienes que moverte, no te empeñes en instalar un puesto en un árbol. Es mejor que pruebes uno a nivel del suelo. Al fin y al cabo, un ciervo grande es un ciervo grande. Te volverá loco cuando intentes disparar y no consigas acercarte. Los ciervos de cola blanca del oeste suelen cambiar sus patrones a diario, por lo que buscar árboles para instalar puestos no sirve de mucho. En un terreno con abundantes colinas y montañas suele haber corrientes térmicas, brisas que los ciervos utilizan a su favor. En muchas zonas del oeste los árboles no son los adecuados para soportar puestos, por lo que los cazadores con arco tienen que instalarse en el suelo, poniéndose cara a cara con los ciervos y exponiéndose a sus agudizados sentidos. En resumen, cazar un ciervo en el oeste puede ser igual de difícil que en el medio oeste. Creo que la caza del ciervo en el oeste puede resultar más frustrante, porque no puedes simplemente ir a por ellos. Solo puedes cazarlos donde comen, porque su hábitat es muy limitado.